Durante la noche de ayer miércoles en la ciudad de Barranquilla, un joven fue asesinado en el barrio Carlos Meisel, suroriente de la ciudad. El hoyo exiso fue identificado por las autoridades como Diego Andrés Giraldo Salazar, de 28 años de edad. Su madre, a las afueras de medicina legal, dio a conocer que al parecer un hombre que iba a pie le disparó a su hijo dejándolo malherido. Él iba caminando con la mujer por la calle cuando un hombre lo llamó por su nombre y le disparó. Una vecina me dijo, corre, corre, allá está tu hijo. Le dieron un tiro, indicó la madre de Giraldo Salazar. Del joven se conoció por parte de su progenitora, que era vendedor de bolsas. Además, su madre también manifestó que conocía que su hijo robaba desde hace tiempo, pero que no merecía morir de esa manera. Giraldo Salazar fue trasladado hasta el camino La Manga, pero los médicos de turno informaron que el hombre llegó sin signos vitales y que no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Las autoridades se encuentran al frente de la investigación para dar con el paradero e identificación del sicario.